Me apasiona Durango. Conozco cada rincón de mi estado, sus necesidades, sus problemas. Me duele el atraso, que no tengamos las mismas oportunidades que otros estados. Me duele que no encuentres trabajo, que no nos traten igual a todos. Quiero que las cosas mejoren, que nuestros niños vivan tranquilos. Yo sí puedo hacerlo. Soy José Rosa Saizpuro y quiero ser tu candidato a gobernador de Durango. Gracias por ver el video.